Esta es mi tierra donde yo he nacido Donde el azar y la suerte me mantienen vivo Orgulloso de mi infancia donde yo he crecido Mis amigos están muertos y otros fugitivos Esta es mi tierra donde yo he nacido Donde el azar y la suerte me mantienen vivo Orgulloso de mi infancia donde yo he crecido Mis amigos están muertos y otros fugitivos En el mundo de los ciegos el tuerto es el que domina Pero no puedes crear el Samer con una sola golondrina Me apadrinaron los muchachos en la esquina Terribleza, Madonero y San José Barrios que me dieron vida en esos tiempos Era otro comportamiento El dinero no era mucho Y los amigos te duraban mucho tiempo No eran tan comunes Los robos y los asaltos eran mas comunes Las cuadrillas de trabajos en el campo Sin embargo todos toman diferentes decisiones Unos se montan al barco Y otros justifican sus errores, sus acciones Y es verdad que en mi pueblo he crecido En diferentes condiciones, situaciones Que te incitan a explorar Parte del instinto Ex convicto Nunca he sido y un payaso Pero si parte de este circo Esta es mi tierra donde yo he nacido Donde el azar y la suerte me mantienen vivo Orgulloso de mi infancia donde yo he crecido Mis amigos están muertos, otros fugitivos Me atreví a soñar en un lugar donde no existen los sueños Donde los prejuicios y apariencias te convierten en un reo Aunque me quieras o te duela en el R.A.P. Soy la cara de este pueblo Aconsejo a mis amores del colegio Fuiste la primera dama Te acompañé saliendo hasta el puente en la secundaria Te escribí la primera carta El tiempo pasa pero tiene que cambiar Son recuerdos que no se pueden pagar Con Bancomer ni con Mastercard Ellos no comprenden lo que digo Pues papá doy a entenderlo Tienes que vivirlo De VHS mafia yo salí Sin talentos especiales Pescando en el río Y nadando en los canales Soy un diamante en bruto Con pisadas de gigante Que quiere marcar la historia No solo por tamaño Sino por este arte que comparte Esta es mi tierra donde yo he nacido Donde el azar y la suerte me mantienen vivo Orgulloso de mi infancia donde yo he crecido Mis amigos están muertos y otros fugitivos Esta es mi tierra donde yo he nacido Donde el azar y la suerte me mantienen vivo Orgulloso de mi infancia donde yo he crecido Mis amigos están muertos y otros fugitivos